¡Prepárense en el camino si no quiere meterse el río! ¡Prepárense en el camino! ¡Prepárense en el camino! ¡Vamos arriba! ¡A nadie le tiene miedo! ¡Arrasta conmigo! ¡Conmigo! 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 ¡Prepárense en el camino! ¡Quiero ya preparar el camino! ¡A nadie le tiene un miedo! ¡Quiero ya preparar el camino! ¡Que empiece la guerra! ¡Que empiece la guerra! ¡A nadie le tenemos miedo! ¡A nadie le tiene miedo! ¡A nadie le tiene miedo! ¡A nadie le tiene miedo! ¡Que empiece la guerra! ¡A nadie le tiene miedo! ¡Que empiece la guerra! ¡Que empiece la guerra! ¡Que empiece la guerra! Muevanse, quítense, ságanse del camino si no quieren meterse en lío Un poco agresivo pa' los enemigos, tempo suéltalo, dilo, dilo Tranquilo, grito, son los cuerpos que no valen nada Tempo, ahora que corran las balas, de frente abre y pere cara La cara que empiece la guerra, apunta y dispara Preparé tu cara, quiero ya preparar el paquero, pa' los enemigos, tiempo suéltalo Quiero estar vivas, para que parecione, lleno Yo voy a buscar gringo, de los que quieren guerra, al fin de cuentas, son todos unos tierra Yo voy a buscar gringo, de los que quieren guerra, al fin de cuentas, son todos unos tierra Pedra, que no me era fácil la guerra, pa' que lo que pasa no se duela Polaclito, aquí tienes lo que has pedido, a lo pa' que no jodas conmigo Si tú quieres guerrear, yo guerrearé hasta morir Si tú crees que podrás, yo iré por ti Baja de la nube, que no te conviene Te enviaré flores, pa' que tu izquierdo comience Yo voy a buscar, de los que quieren guerra, al fin de cuentas, son todos unos tierra Yo voy a buscar, de los que quieren guerra, al fin de cuentas, son todos unos guerra Si tú quieres guerrear, yo guerrearé hasta morir Si tú crees que podrás, yo iré por ti Baja de esa nube, que no te conviene Te enviaré flores, pa' que tu izquierdo comience Si tú quieres guerrear, yo guerrearé hasta morir Si tú crees que podrás, yo iré por ti Si tú quieres guerrear, yo guerrearé hasta morir Si tú crees que podrás, yo iré por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Sorry, que prside Imagínse que podrás, yo iré por ti Gracias por ver el video